... Empezamos el año y empezamos esta edición, la primera de 2018 del que me cuentas, hablando con alguien de algo fresco, algo novedoso. Aunque no lo es tanto, parece que empieza a imponerse en la sociedad una nueva modalidad de deportes. Hablamos de los deportes electrónicos en este que me cuentas sobre los e-sports. Pues para hablar de los e-sports, contamos esta noche de viernes con Alberto Yescas, que es el presidente de la asociación Sexta en Frates, que acaba de anunciar hace poquitos días una división dentro del club que se va a dedicar precisamente a estos deportes electrónicos. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Yo sé que te gustaría estar ahí fuera de la calle viendo los Reyes Magos, como están mis compañeros que están haciendo ahora los reportajes, pero bueno, nosotros perdemos un poquito de tiempo aquí para hablar de algo que es importante, ¿verdad? Sí, ahora la verdad que es muy importante y es un nuevo mercado, digámoslo así, el mercado de los videojuegos que ya existía, pero se está profesionalizando y está haciendo, bueno, pues que nosotros también queramos estar en ese nuevo sector. Hablamos todo el rato de algo nuevo, algo novedoso, algo... Pero lo cierto es que los videojuegos llevan muchísimo tiempo y los e-sports, que son deportes electrónicos, realmente no es algo nuevo, algo que estamos intentando que la gente se conciencia de que existe, de la importancia que tiene, pero lleva ya unos cuantos años. ¿Desde cuándo se acuñó el término e-sports, deporte electrónico, y qué ha habido, cuál es la historia hasta ahora? Bueno, la historia comienza a finales de los 90, principios del 2000, cuando ya empieza a haber internet en las consolas y en los ordenadores, y bueno, a través de esas LAN parties, tan conocidas hace no tanto tiempo, pues empieza la gente a competir, ya no solamente a consumir videojuegos, sino a competir entre ellos, y se empieza un poco también con el tema de, bueno, ven, hay empresas privadas y clubes deportivos que ven en esas competiciones como un nuevo mercado en el que invertir y en el que obtener beneficios, y nuevos equipos entran en ese sector, digamos, lo visibilizan, ¿vale? Y ello, pues claro, también estamos hablando de que también había mucho público que consumía videojuegos, entonces pues también había un gran público que apoyase ese nuevo sector, con lo cual todo ha sido a partir del año 2000, con muchos equipos deportivos que empezaron poco a poco, ya se iba empezando, como ya te he dicho, ese sector, pero hace, en estos últimos 10 años, ya se ha ido consolidando, y sobre todo en estos últimos 3, 4 años, es cuando ya ha salido el boom, ya todo el mundo, se habla de los gamers, ¿no? Porque, Alberto, yo llevo jugando videojuegos desde chico, pero cuando hablamos de los sports hablamos de algo más, es un tipo de videojuego, pero no es un videojuego en sí, ¿qué diferencia un deporte electrónico de los videojuegos de marcelitos de toda la vida? Aparte, evidentemente, de la evolución tecnológica. Bueno, pues la clave está en que cuando juegas un deporte electrónico, ya ni siquiera tiene quizá la categoría de videojuegos, es un deporte electrónico, compites contra otra persona, no ya contra la máquina, y eso ya delimita que haya una competición, no solo máquina-persona, sino persona contra persona, también un nivel de habilidad, y bueno, una serie de factores que hacen que, al fin y al cabo, ese videojuego, que se crea como un videojuego, se haga deporte electrónico. O sea, depende de que no es cuestión de ver solamente los botones, sino depende de la estrategia, de la habilidad, y de las dotes personales del deportista, del que participa. Esto es fundamental para entenderlo. Sí, eso es fundamental. Estamos hablando de que, bueno, al competir y al intentar ser mejor que el otro, desarrolla una serie de habilidades y una serie de, bueno, pues que aumenta la memoria, la capacidad de reacción y demás. Eso también son factores que acompañan a los deportes electrónicos y que están, bueno, pues presenten todos los jugadores profesionales de hoy día. Pues hablamos de jugadores profesionales, como tú dices, desde hace 3, 4, 5 años. La profesionalización del sector de los gamers, de los jugadores que se dedican a vivir profesionalmente de esto, ha crecido. Evidentemente, cuando se habla de profesionalización es porque esto da dinero para que tú puedas dedicarte a ello todo el día. Es cierto que se está profesionalizando este nuevo sector de los eSports. no todas las ciudades, como hasta ahora el fútbol, el baloncesto o cualquier otro deporte, no está regulado como tal. Cada país tiene una regularización, pero que no es común. Es cierto que, por ejemplo, Tenerife, las Islas Canarias, están empezando a pensar cómo meten el deporte dentro de sus leyes de deporte. Cómo meten los eSports dentro de sus leyes del deporte. Hay mucha controversia, pero bueno, poco a poco ya se está intentando. Y, por supuesto, cuanto más presión hagan las empresas, las grandes multinacionales, estamos hablando de componentes de ordenadores, consolas y tal, y más fomenten este tipo de deporte, pues no tendrá otra que regularizarse y crear unas leyes que metan los eSports realmente como un deporte. Bueno, supongo que la gente que nos ve, que todavía no está muy puesta al día de esto, se preguntará, bueno, qué interés tienen las multinacionales o las empresas, los equipos en gastar dinero en esto, en dedicar, pagar gente para que se dedique a jugar horas. Y es porque, evidentemente, ellos adquieren un beneficio económico. Supongo que el mismo interés que puede tener alguien que patrocinara al Barcelona cambiando de escala. Porque es que, al final, los encuentros entre gamers, la gente los ve, se emiten y hay miles y miles de personas que ven estos encuentros. No, realmente hay muchísima gente que ve este tipo de deporte, ya sean plataformas online como, por ejemplo, Twitch o YouTube. También ahora se están haciendo programas de televisión exclusivos, solo para analizar partidas y poder visibilizar el panorama nacional e internacional. Estamos hablando de jugones o Estudio Estadio, o yo soy uno de los siglos más antiguos, programas de televisión que se dedican a analizar las jugadas y los trucos de los gamers. Exactamente. Todo el movimiento que hay dentro del mercado, que si un jugador ficha por otro, que si un jugador ahora mismo quizá ahora se ha ido a la reserva del mismo equipo porque no está al máximo nivel... Es decir, todo el panorama se está escuchando y se está viendo en estos canales. Por ejemplo, Movistar Riders ha sacado un club y también ha sacado un programa a través de la plataforma Twitch. Estamos hablando que GolTV también ya, digamos, saca en antena un programa dedicado a este tipo de deportes. También retransmite en directo las finales del Counter Strike. O sea, que cada vez se está viendo que este mercado da dinero, da beneficios. Y bueno, como tú bien decías, el hecho de que tienen las empresas, ¿por qué se están metiendo en esto? Bueno, pues sobre todo las empresas de componentes, que son las que más ganan. Y las empresas de consolas fomentan ese tipo de deportes. ¿Por qué? Porque realmente cuanto más gente haya en su mercado, más gente podrá comprarle. Si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de Intel, Intel patrocina una liga que se llama Intel Master Series, que juegan Counter Strike. Si ya esa liga tiene su nombre, todo el mundo va a conocer su marca y se va a meter en el bolsillo a miles y miles de personas que puedan llegar algún día a comprar o ya lo estén comprando. Resumiendo, es un sector que está causando más interés a través de la gente que participa y juega, que son los que compran componentes, y a través de la gente que simplemente se conecta a ver. Hay gente que, o sea, yo he jugado al fútbol de chico, pero no creo que vaya a jugar el Barcelona nunca, pero la Champions League la ve todo el mundo. Con los deportes virtuales, los deportes electrónicos, está pasando lo mismo. Entonces, supongo que si tiene un impacto mediático porque causa interés en la gente, las empresas intentan aprovechar ese interés para autopromocionarse. Exactamente. También es una cosa que yo he estado analizando personalmente, y es una opinión personal, y es que los deportes electrónicos tienen algo muy bonito, que es tú, por ejemplo, cuando quieres ver el Barça-Madrid o el Barça-Getafe, cualquier equipo, cualquier partido de fútbol, te tienes que esperar al día en el cual juegas. No ves los entrenamientos, no ves, digamos, no tienes una relación simplemente el día del partido. Ves a tu equipo el día del partido. En cambio, con estas plataformas de online, de retransmisión online, como por ejemplo Twitch, tú ves a tu jugador favorito de ese deporte, lo estás viendo día a día, porque se está retransmitiendo él mismo su partida, te enseña cómo se juega, te enseña la posición en la que tienes que, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Tienes una relación directa con tu jugador favorito, porque también hay un chat, con lo cual estás día a día teniendo esa relación, aunque sea online, pero bueno, la sigues teniendo, lo estás viendo, y no solamente te limitas a ese día, el sábado por la tarde, ves ese partido y ya está el sábado siguiente. Es decir, que estás continuamente en contacto con tu jugador favorito, tu deporte favorito, tu videojuego favorito, y yo creo que eso es lo que le hace especial, y creo que ningún otro deporte, ni nada, ni nada, se le puede llegar a eso. Eso al final fue mente que hay una base de fans enorme que se sienten partícipes de lo que está ocurriendo. Exactamente, y además ellos pueden sentirse, como tú bien dices, partícipes porque una partida la puedes echar al mismo tiempo en el cual estás viendo esa retransmisión, con lo cual no puedes estar jugando un partido de fútbol y viendo otro a la vez, pero sin cambio puedes estar jugando una partida y viendo una retransmisión en directo. Eso ya tenéis que dividir la atención dentro de Paco, se puede, se puede, no si lo dices porque seguramente lo habréis hecho. Y ahora vamos a hablar directamente de cómo está apareciendo en Ceuta este fenómeno. Vosotros habéis creado hace muy poco una sección dentro de la asociación Sextenfractes, que es el club Sextenfractes eSport. Vuestra intención es seleccionar entre los jugadores de Ceuta para tener equipos que compitan dentro de distintos videojuegos, de distintos deportes electrónicos y que compitan, supongo que aspiráis a lo máximo que se pueda. De momento tenéis cuatro, vais a hacer cuatro equipos según tengo entendido. League of Legends es el primero, FIFA, Hearthstone y Clash Royale. Exactamente. Muy bien, pues League of Legends, más o menos ya lo vamos conociéndolo, es un juego de combate, ¿no es cierto? Descríbenos un poquito en qué consiste este juego, así brevemente. Eh, súper brevemente, es un juego MOBA, si significamos, digamos, multijugador, en una base, en una plataforma, y consiste en, son cinco contra cinco, y tienen, está dividido en dos campos, el campo azul y el campo rojo, dependiendo del equipo en el que estés, y tienes que destruir las torres y el nexo, ¿vale? La torre, la torre máxima, digamos así, o el castillo, por así decirlo, de tu oponente. Entonces, pues tienes que ir asediando, matando y hasta llegar a, a, a ese, a ese castillo, a ese nexo y destruirlo. Una versión un poco virtual, del famoso atrapa la bandera, pero complicándolo, con, con las habilidades de cada personaje. Exactamente. Bueno, FIFA, yo creo que hay que hablar poco del FIFA, FIFA es un simulador de fútbol, que yo creo que casi todo el mundo lo conoce, ha jugado alguna vez, o por lo menos ha visto jugar, y los que a mí me suenan un poco menos, es el Hearthstone, que tengo entendido que es un juego de cartas, ¿cómo se juega Hearthstone en las distintas plataformas? Bueno, es un poco, las típicas Magic de toda la vida, ¿no? Pero en formato virtual, digámoslo así, es un juego que lo sacó Blizzard hace, creo que recordar en 2013, hace cinco años ya, va a ser seis, no, hace cinco ahora, y consiste en el mundo de World of Warcraft, ¿vale? Pero trasladado a cartas. Tú tienes tu baraja, tú la puedes hacer, tu baraja la puedes hacer tú, y va seleccionando las cartas con las habilidades que tú quieras. Entonces, en el momento, pues, en el campo de batalla, vas sacando tus mejores cartas y vas a intentar matar al enemigo que tienes delante. Bueno, pues, explicándolo un poco para la gente que no sepa, World of Warcraft es un juego donde se crea una fantasía de distintos personajes, elfos, orcos, y suelen luchar entre ellos. Tienen una mitología y una historia ya creada de este mundo fantástico, que, bueno, a lo mejor no es la Tierra Media de Tolkien, pero sí que tiene cada vez más importancia. Y el juego que se refería Alberto, Magic, es un juego de combate de cartas basado en el mundo de magia, donde a través de las cartas va desarrollando personajes que pones en juego con magia y tienes que derrotar al jugador contrario que es el otro mago. Hearthstone, por lo que tú me dices, es una mezcla del Magic con el mundo de World of Warcraft. Y háblanos de este último Clash Royale. ¿En qué consiste Clash Royale? Que sí, que no conozco absolutamente nada. El Clash Royale es una aplicación de móvil, es un videojuego que se realizó Supercell, se juega a través de móvil o tablet, y bueno, consiste en lo mismo. Tienes un campo de batalla, en el cual tú tienes dos torres y un castillo, y tienes que con tus cartas, aparentemente son cartas, las echas al terreno, digamos, las echas a la batalla, se convierten en muñequitos, y esos muñequitos van hacia las torres del enemigo y la intentan destruir. Y así ganas. Pero claro, ahí van las estrategias, el saber jugar y demás. Claro, la picaresca, la astucia, y el tener suficientemente capacidad para derrotar al contrario. Bueno, pues vosotros ahora mismo vais a organizar cuatro equipos de estos que entiendo que son los juegos donde más demanda ir, al menos en Ceuta. Vuestro objetivo en este primer año, porque claro, esto lo irás avanzando, ¿qué sería conseguir con estos clubes, con este club? Nuestro objetivo es consolidar, digamos, el club. No buscamos un rendimiento de llegar a los primeros ni segundos. Lo que intentamos es consolidar primero a los equipos, primero a los videojuegos en los que vamos a competir, luego serían los jugadores, que rindan bien al final de año, analizaremos la trayectoria de los jugadores, veremos si han rendido, si son buenos, si hay que cambiar alguna cosa, si se mantienen los juegos, si no se mantienen, si se amplía, porque ha salido perfecto. Es decir, vamos a ir viendo cómo nace el niño. Es decir, vamos a ir viendo y vamos a trabajar mucho también para que todo salga bien. Está claro que nos quedan unos meses de mucho trabajo, muy duros, habrá chicos que se teirán, otros que vendrán y bueno, eso tambalea un poco hasta que va cogiendo forma y ya se puede seguir hacia adelante. Por ello, hemos querido sacar, bueno, sacar, le hemos llamado a estos tres primeros meses, digamos, la fase de prueba. ¿Por qué? Porque vamos a ir, este mes de enero la utilizamos para seleccionar, para los que hemos ojeado en estos pasados días, hemos ojeado a jugadores de FIFA, de Clash Royale, de Leon Legend. En este mes de enero los vamos a llamar, vamos a pasarle una entrevista técnica, vamos a ver qué nivel de habilidad tiene y vamos también a pasarle una entrevista psicológica y en cuanto se ha seleccionado realmente ya para el equipo, pues vamos a ir, a partir de febrero ya vamos a ir pues entrenando, viendo cómo se desenvuelven, el rendimiento que lleva y ya a partir de ahí de febrero vamos a empezar a competir solamente en competiciones gratuitas, cuando ya tengamos una confianza con ese jugador o con ese equipo, vamos a ir ya dándole más ventajas, camisetas, ratones, teclados, todo el material que necesiten y bueno, ya se le irá abonando la cuota de cada inscripción a torneos de pago. Torneos de pago quiere decir que hay que pagar por inscribirse pero luego los ganadores tienen un premio económico. Exactamente. Eso ya supongo que compite gente muy profesional. Hombre, ahí normalmente suele competir la gente que tiene nivel porque no todo el mundo se puede permitir la cuota de las inscripciones dependiendo también el torneo y bueno, que ya estamos hablando de que es de pago, una vez que sea de pago ya la gente se lo toma más en serio. ¿De qué cantidad estamos hablando de qué puede costar una cuota de inscripción en uno de estos torneos? No te hablo de los máximos sino de los que vosotros podéis optar a lo mejor en unos meses o un año. Podemos optar a torneos desde 250 euros la inscripción hasta 70, 80 euros la inscripción estamos hablando de por equipo. Y supongamos que participas en un torneo de estos 250 euros por inscripción y ganáis. ¿Qué se gana ahí? Pues dependiendo hay torneos en los que se paga 250 te llevan 1500 euros de primer premio o 1000 euros la parte en la que se queda la asociación digámoslo así es mínima es simplemente recuperar la inscripción y todo lo demás iría para para el jugador o el equipo que haya ganado. Es curioso de todo esto porque yo recuerdo que cuando yo era pequeño me decían mis padres César está todo el día con los videojuegos chiquillos déjale ponte a estudiar. Hoy día puedes desarrollar una carrera profesional es complicado evidentemente en otro mundo va a ser Cristiano Ronaldo ni Messi en el equivalente pero para poder jugar necesitas investir tiempo. ¿Cómo se compagina la necesidad que tienes de entrenar con tu vida y sobre todo gente que a lo mejor son jóvenes y todavía están estudiando? ¿Eso lo tenéis en cuenta en el club y os preocupáis que la gente que juegue no os desatiende de otras obligaciones? Bueno, nosotros miramos a la hora de seleccionar al jugador miramos muy bien con muy buenos ojos que ya tenga una carrera o que esté estudiando o que esté haciendo cualquier cosa de esta porque esto te crea una rutina y aprendes a economizar el tiempo aprendes a tener un horario y es verdad te lo puedo decir yo por experiencia propia que se hace un tanto complicado yo más porque soy el que está organizando y tienes mucho tiempo muchas muchas o sea te obliga mucho tiempo ¿no? pierdes exactamente pierdes mucho tiempo pero bueno yo por ahora me va muy bien en la universidad he sacado dos nueves en la nota que me han dado presumiendo presumiendo es verdad que me está costando mucho pero mi idea principal es sacarme los estudios y compaginarlo con la asociación y no voy a dejar de esto pero es verdad que se hace un tanto complicado tienes que saber tienes que saber llevar el tema claro pero eso también rap un poco con el tópico del típico jugador que se vive en el sótano de su madre con 40 años y que solo se dedica a jugar hoy día la gente que se dedica a los sports son gente funcional en la sociedad no son lo que siempre hemos dicho el típico friki soy rey de los frikis o sea que puedo usar el término no es el típico friki que solamente se dedica a los videojuegos también la gente que jugáis tenéis vida aparte sí claro realmente el término friki aparece con las consolas en las cuales tú jugabas contra la máquina te podías pasar horas y horas jugando contra la máquina en cambio a partir de que aparece el internet todo cambia ya la gente juega con otras personas socializa empatiza crea amistades virtuales y muchas veces son verdaderas amistades que haces quedadas y quedas con ellos los conoces es decir que ya no es el típico friki que se queda en su casa todos los días jugando hasta las tantas sin socializar ni nada yo decía en la entrevista que hicimos hace unos días con el consejero Javier Zelaya que estuvo allí intentando echar un cable apoyando que él considera interesante apoyar ese tipo de iniciativas porque nunca se sabe a dónde puede llegar porque estos deportes que hoy día son algo todavía minoritario está hablando de algo minoritario que ya mueve más dinero que la industria del cine pero bueno a nivel de algo jurídico público no tiene tanto atractivo como la final de la Champions pero puede que en unos años se convierta en uno de los referentes culturales y yo me pregunto si habéis pensado un poco en ese paralelismo que había hace unos años en deportes que todavía cuesta entender que son deportes como el skate y cosas así donde ha habido gente que se ha hecho millonaria jugando a esto hablamos de nuevo que no todo el mundo puede ser ni Messi ni Ronaldo ni ser el número uno pero ya empieza a entenderse que los deportes son algo que aparecen y desaparecen con el tiempo vosotros supongo que tenéis la perspectiva de que a lo mejor en 50 años los deportes mayoritarios a nivel mundial de participación y de público pueden llegar a ser los que estáis ahora vosotros siendo estos pioneros si bueno nosotros dentro de 60 no dentro de de 10 años probablemente hace este año a finales de 2017 New Zoo que es una empresa que se dedica a hacer encuestas y demás a sacar estadísticas de diferentes industrias valora a la industria de los e-sports que en 2020 ya va a ser una industria multibillonaria con lo cual tanto a nivel espectador como a nivel de beneficio de empresa es decir que esto tiene una curva ascendente y exponencial aunque yo soy un poquito mayor para entrar en vuestro club estoy empezando a pensar en las horas libres entrar un poco y montarme algo por mi cuenta porque a mí me ha gustado siempre y hombre con estas perspectivas de futuro puede ser interesante a lo mejor con 60 me retiro y me dedico a jugar y vivir de eso quién sabe por qué no bueno pues Alberto esto de momento son promesas de futuro pero ya empiezan porque vosotros estáis ya currando acabáis de tener un torneo hace muy pocos días tenéis enfrente ya la preparación de la LAN party del verano que a partir de este año ya os encargáis vosotros de organizar en exclusiva mucho trabajo por delante ¿verdad? Muchísimo trabajo hemos también ampliado el programa de C-Tecnológico ya lo hemos consolidado con dos juegos con el FIFA y el League of Legends ya le hemos puesto nombres y trofeos específicos a cada liga estaríamos hablando de que en el periodo vacacional de Semana Santa estaríamos con la S-Temprates Cup en la de vacaciones estaríamos con la Ceuta Master Series y en invierno estaríamos con el Winter Tournament con lo cual ya son programas de proyectos que ya se consolidan dos años de experiencia y empezamos con esos dos torneos pero no quiere decir con esos dos juegos pero no quiere decir que vayamos ampliando como por ejemplo como tú bien has dicho antes Hearthstone Clash Royale Rocket League y otro tipo de juegos que estos días atrás hemos realizado Pues yo os deseo mucha suerte desde aquí mucha mierda desde mi aparte de mi de teatro y espero que esto siga adelante que podamos traerte más veces para que nos contéis todas las novedades y que sean grandes noticias de cosas que se hayan logrado que merezcan la pena y que nos enorgullezca a todos Alberto muchísimas gracias por estar aquí esta noche Muchísimas gracias a vosotros Ya te dejo que te vayas a ver los Reyes Magos dentro de un poquito A ver que caes Nosotros a ver que me cae mañana ¿Habéis sido bueno? Bueno no me lo digas ya veremos Nosotros nos vamos a despedir ya por esta noche Ya saben que pueden seguir informados de todo lo que ocurre de las noticias y de los deportes virtuales todo en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y en nuestra página web www.ceutv.com Además tienen como siempre a partir del lunes de lunes a viernes una cita con mi compañera Gloria Núñez y la semana que viene con Laura Ortiz y nuestro informativo de Ceo de Televisión Pasen un buen fin de semana y espero que hayan sido buenos y que los Reyes se porten en consecuencia hasta el viernes que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!